Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado este lunes en las inmediaciones de la región 258 y la cifra de muertes sigue en ascenso en Cancún. De acuerdo con datos preliminares de las autoridades, el descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 10 y media de la mañana sobre el arco vial, en el fraccionamiento Arcos Paraíso. Elementos del Ministerio Público interrogaron empleados de una empresa urbanizadora quienes fueron los que dieron parte a las autoridades. Aunque se presume de una nueva ejecución, hasta el momento se desconocen mayores datos y ya se inició la carpeta de investigación 1497-2018, mientras que los restos fueron trasladados al servicio médico forense para los estudios correspondientes. Apenas el domingo, una pierna tatuada fue hallada en una bolsa negra en la región 104 y el pasado Viernes Santo, restos de dos cuerpos fueron hallados en cuatro bolsas de basura en la colonia irregular El Pedregal. Y más tarde, otras bolsas con un tórax y una pierna fueron encontradas cerca de la colonia Valle Verde. Con el hallazgo de este cadáver, la cifra de crímenes violentos llega a 99 en lo que va del año.